Estudia un posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, Educadora de Educadores, una de las 50 universidades acreditadas institucionalmente en alta calidad en Colombia. Inscríbete para el segundo periodo de 2019 desde el 29 de abril. Con nosotros puedes elegir entre maestrías en Docencia de la Matemática, Docencia de la Química, Docencia de las Ciencias Naturales, Educación, Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación, Desarrollo Educativo y Social, Enseñanza de Lenguas Extranjeras, Estudios Sociales y en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología. También puedes realizar especializaciones en diferentes áreas como Docencia de las Ciencias para el Nivel Básico, Educación Matemática, Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación y Pedagogía Modalidad a Distancia o Presencial. O si lo que buscas es estudiar un doctorado, contamos con el Doctorado Interinstitucional en Educación. Si quieres tener más información de nuestras ofertas académicas, visítanos en www.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, Educadora de Educadores.